Tengo tu pastilla del amor, tengo un caramelo lleno de sabor Tengo este polvito celestial, que siempre te hace gritar más Tengo un regalito para ti, si abres la boquita te haré muy feliz Tengo este lugar en especial, donde nadie nos verá jamás Anda, corre, dime, ¿qué es lo que te pasa? Estás como rara, ando desesperada, defensiva, mareada Quieres otra pastilla, pa' que me tengas ganas Un ojo de nada, anda, corre, dime, ¿qué es lo que te pasa? Estás como rara, ando desesperada, defensiva, mareada Quieres otra pastilla, pa' que me tengas ganas Tengo un chicos de mi cocoso, cuando me lo bebas no vas a creer Todo lo que tú podrás tirar, nunca lo verás igual. Vamos a ver, me dice, nos vamos, vamos, dentro de ese cuarto, me tengo un regalo, me toco el palco, me invitando, color anaranjado, que te paso, confiando, me cambia, la vida se está enamorando. Tengo tu pasilla del amor, tengo un caramelo lleno de sabor, tengo ese polvito celestial, que siempre te hace gritar, nunca me verás igual. Anda, anda, corre, dime, qué noche se pasa, estás como rara, algo desesperada, deportiva, mareada, quieres otra pastilla, pa' que me tengas ganas, uoh, nena, anda, oye, dime, qué es lo que te pasa, estás como rara, algo desesperada, deportiva, mareada, quieres otra pastilla, pa' que me tengas ganas, uoh, nena, anda, corre, dime, qué es lo que te pasa, estás como rara, algo desesperada,